La luna no se alivieja, Chirrea por la sendita, Con luz de papel de lija, Para estos ojos que lloran, Y un estilete de sombra, Escapado de algún viento, Como un colmillo sangriento, Me atravesó con tu nombre. Rumor de cascos oscuros, De los caballos en danza, Azulando los tambores, Por arte de magia blanca, El gato de la escalera, En un sopor de ginebra, Baten las puertas de lata, Por arte de magia negra. ¿A dónde te vas ahora? Me gritan de la azotea, Escondidos en la flauta, Para que nadie lo vea, Los alientos que te guardan, Como adentro de un pañuelo, Y van cruzando los filos, De la entrepierna hasta el cielo. El cuarto de madrugadas, Se encubre de flores muertas, Y en algún rincón despierta, Una abeja encandilada, Zumbando un recuerdo tierno, Cruzó este cuerpo maltrecho, Desde el muelle de tus pechos, Hasta un fanal del infierno. En la memoria difusa, Me cuenta un gato de losa, De las muchas dulces cosas, Que quedaron inconclusas, Y no te cuento la pena, Que tienen los encordados, De ver mis dedos armados, Para matar la tristeza. Me voy y me llevo todo, En una cueca vacía, No es nada de todos modos, Perder la piel ya perdida, Ya cuelgo un sueño del muro, Como otra mancha verdosa, Dejo el corazón desnudo, Debajo de una baldosa.